Ahí está, Mauricio Larriera. Bueno, Mauricio, impresiones del partido, de la victoria. ¿Cambian los nombres, pero la identidad sigue? ¿Eso es lo más importante? Bueno, sí, la alegría de ganar, siempre es bueno. De mantener el cero, que es muy importante. De mantener más o menos una idea. Los chicos vienen con... Bueno, tengo a Salazar como compañero. Y en realidad Peñarol en la formativa también está jugando más o menos de esa manera. Tratamos de estar todos alineados en eso. Y terminar jugando con todos los jugadores del club, a mí por lo menos me emociona. Poco más de 20 años los que terminaron en cancha de promedio. ¿Eso también reconforta? Claro, claro, porque desde que llegamos acá tenemos también la obligación de promover a los futbolistas del club. Y en un medio que siempre somos más bien pobres, está bueno que se siga alimentando el primer equipo de la cantera del club. Gracias, Mauricio. Ustedes, buena noche. Buenas noches.